A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, vive o no vive, reina o no reina, y a su nombre, al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que me conceden esta noche y así al joven que se puso de acuerdo con su pastor para que esté predicando la palabra del Señor. Siempre, antes de predicar, me gusta adorar al Señor. Cada uno tiene una herramienta para poder contraditar la hueste de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Y lo que Dios te le dio, que tienes que usarlo porque para algo se lo dieron. Bendito sea el Señor. Será que habrá alguien que pueda levantar la mano y adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Sabe algo? Este es un tema demasiado profundo. Aleluya. Este es un tema demasiado profundo, por lo cual, esto debería de estar temblando aquí. ¡Sala, bacanda! Porque este tema implica que tú, como hombre de Dios, a ti me una palabra en lo sobrenatural para que sea manifestado a la oligera. ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el Señor! ¡No a nosotros, Señor! ¡No a nosotros! ¡Sino a tu nombre damos toda la gloria! ¡No a tu nombre damos toda la hora, la alabanza, la adoración! ¡Aleluya! Porque es tuya, Señor. Y en esta hora, dice en tus palabras que donde quieras que hay uno, nosotros, tengo惚la reunido. Y en tu nombre y en tu espada, en esta noche vivimos todos los cielos verdes. Estamos viendo también un ánimo, que estamos viendo para el atento, a prescribirlo de esa niña muria y a prescribirlo. Porque en este rey de gloria en esta hora, en la maturilla en esta hora, en la maturilla, en la maturilla, en la maturilla, en la maturilla, porque en tu espíritu y en tu amor, en la maturilla, en la maturilla, Voy a volar, voy a volar, mi amor es el que te da. Voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar, mi amor es el que te da. Voy a volar, voy a volar, el techo de la gente, 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 el techo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!